El nuevo año en Guatemala marca el inicio de la segunda parte de la gestión del presidente Jimmy Morales, quien ya suma dos años en el poder. Una administración que ha estado marcada por las denuncias de corrupción. Y precisamente el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró que en el país la lucha contra la corrupción y la impunidad se podría ver ensombrecida. Fuerzas oscuras antidemocráticas que pretenden que Guatemala vuelva a ser el reino de la impunidad y la corrupción quieren seducir a las autoridades de los poderes del Estado a denunciar el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto significa expulsar a la comisión. Hace unos días la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, aseguró públicamente que no ve al presidente Jimmy Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción. Y también alertó sobre las presuntas intenciones que tendría el Ejecutivo y el Legislativo de modificar el acuerdo que le dio vida a la CICIC. Recordemos que antes de que terminara el 2017, el presidente Jimmy Morales declaró persona no grata al jefe de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad, CICIC, Iván Velásquez. La Comisión contra la Impunidad tiene en Guatemala más de 10 años, periodo en el que ha contribuido, junto con el Ministerio Público, a develar casos de corrupción como el de La Línea, un caso de defraudación aduanera que le costó el cargo y la libertad al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Actualmente, por las investigaciones de la CICIC, también se encuentran enfrentando un juicio por corrupción el hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales.